Saludamos a todos los seguidores y amigos de Enreda Digital. Esta semana celebramos el Día Internacional de la Juventud. Únete a los hashtag 31 días de la juventud. Una campaña que en las redes sociales celebra a todos los jóvenes durante el mes de agosto, antes y después del día 12 del mes en curso. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizan en las diferentes plataformas de difusión. Les damos un abrazo a la distancia a los 1.566 seguidores. Les recordamos que también ya nos pueden encontrar en Spotify. Te invitamos a buscarnos como Enreda Digital. Pero no se desconecten de la transmisión, ya que al final del programa los integrantes de la agrupación de rock mexicano, víctimas del Dr. Cerebro, estarán con nosotros para comentarnos sobre su nuevo sencillo, Alicia. Y ahora es momento de pasar los micrófonos con nuestro conductor consentido. Él es Oscar Sosa. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido en Enreda Digital. Información para compartir. Muchas gracias, Karina. Estamos muy contentos de recibirte nuevamente aquí en este estudio de Enreda Digital. Y volvamos al resumen de la semana. Tenemos muchas notas y comenzamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió un homenaje mediante un toque de silencio a las más de 50 mil víctimas del coronavirus en México. Además, alentó a todos los profesionales de la salud a seguir salvando vidas. Por otro lado, el primer mandatario indicó que tiene garantizada la atención médica para los pacientes del COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que debido a la baja de las hospitalizaciones en la Ciudad de México, a partir del 12 de agosto se podrán abrir los cines al 30% con estrictas medidas y filtros sanitarios. La tercera reunión de la Comisión del Tratado Integral y Progresista de la Asociación del Transpacífico, conocida como TIPAC, se realizó de manera virtual en la Ciudad de México y presidida por la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, y concluyó de una manera exitosa. La operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral eliminará las simulaciones que en el mundo del trabajo han perjudicado a trabajadores y empleadores para dar paso a un nuevo modelo que garanticen los derechos de las y los trabajadores de este país, afirmó la Secretaría del Trabajo. El titular de la SED, Esteban Moctezuma, descartó que exista algún tipo de riesgo en la entrega de libros de textos gratuitos, ya que se realizan distintos procesos de sanitización a fin de garantizar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La senadora del PAN, Lili Telles, acusó a la Secretaría de Salud y a su secretario, Hugo López-Gatell, a negarse de recibir la carta que envió para solicitar la atención de mujeres con cáncer. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, llevó a cabo el foro virtual hacia una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, con destacados experimentos nacionales e internacionales que dialogaron sobre la importancia de una reforma en la materia. La Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno Capitalino presentan los avances del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, a través de dos páginas de Internet, desde donde la población podrá dar seguimiento de trabajos que se realizan como parte de este proyecto prioritario del Gobierno de México. En el apoyo de la economía familiar, Libería Porrúa, la empresa cultural con mayor tradición en México, lanza a través de su renovado sitio de Internet e-commerce, www.porrúa.com, una amplia oferta de diccionarios, productos de pastelería, así como material seleccionado para el regreso a clases. Los invitamos a visitar este sitio de editorial Porrúa. Con el Conservatorio, el cómic en las lenguas indígenas de México, en el que se explora el mundo de la historieta desde una perspectiva desde los idiomas originarios, inició hoy la cuarta edición consecutiva de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales 2020, organizando por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el marco de la campaña Contigo a la Distancia. Franca Valeri, elegante, irónica y versátil actriz, que fue pionera en el cine italiano en los años de la posguerra y ayudó a la nación a reírse de sus infortunios, falleció, informaron a llegados, tenía 100 años. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, a través del Centro de Producción de Danza Contemporánea, estrenan dos videodanzas de la coreógrafa y bailarina venezolana Irina Marcani, integrante de la Compañía Nacional de Danza y proyecto que surge a partir del trabajo a distancia con 12 bailarines del quinto elenco CEPRODAC. Excelente resumen de la producción de Enredate Digital para mantenernos informados con las notas culturales y del periodismo de la semana. Pasando a otro tema, de la transmisión les comento, El equipo de Enredate Digital trabaja para ampliar los temas de interés e información para sus seguidores y el público en general. El día de hoy, estrenamos una nueva sección de Ecología y Sustentabilidad con nuestra reportera versátil, Ais Argúmedo. Ella siempre anda de pata de perro con el objetivo de concientizarnos en pro del cuidado del medio ambiente. Pero, ¿qué les parece que mejor me acompañen a verlo y a disfrutarlo? De la siguiente cápsula digital, siempre tenemos información para compartir. Hola, ¿qué tal amigos de Enredate Digital? Yo soy Ais Argúmedo y hoy nos encontramos en CONAFOR, en el concurso de sabores forestales. ¿Quieren saber más sobre este concurso? Pues bueno, no le encambien a Enredate Digital. Yo soy Ais Argúmedo. Pues bienvenidos todos a este gran concurso gastronómico con sabor forestal. Sabemos que los bosques nos dan una serie infinita casi, casi de bienes y servicios. Y uno de los bienes pues son sus productos naturales, ¿no? Así es amigos, estamos aquí en la final del cuarto concurso de gastronomía sabores forestales, que ha sido organizado por la CONAFOR, la Asociación Comunicación y Sustentabilidad AC, que desde hace cuatro años, y este año, se está sumando la Alcaldía de Clalpan a través de su Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. En verdad que ha sido muy interesante esta travesía. Y bueno, hemos seguido muy de cerca todas estas actividades. ¿En qué consiste el concurso con sabores forestales? Pues es muy sencillo. Tienen que preparar unos platillos de autor, es decir, un plato fuerte, este año se sumó, el postre y la bebida, que tienen que tener toques forestales y los tienen que preparar aquí en las instalaciones. Previamente podían traer algunos insumos ya hechos, pero no todos. El objetivo de este concurso es que conozcan y aprendan cuántos recursos forestales tenemos alrededor de nuestra Ciudad de México o en toda nuestra República. La verdad que son variados. El conocer que son recursos no maderables y maderables. Y bueno, si ustedes se darán cuenta, ya que estamos aquí en Enredate Digital, este es un enredate entre comida, gastronomía, colores, sabores, imagen y de todo. En los años pasados solamente estaban concursando escuelas, especialistas y alumnos, pero este año se decidió que se abriera a todo público en general. En verdad creo que ahora sí la competencia está mucho más reñida. Quienes integran este jurado, además del ingeniero Miguel Gallegos Mora, suplente legal de la CONAFOR de la Ciudad de México, se encuentra Cecilia Zaragoza Hernández, directora de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de CLALPAN, Juan Carlos Arnau, vicepresidente de Asuntos Internacionales de FEMATUR, la maestra Nadia Rocío Cedillo, presidente del Consejo Directivo del Instituto Superior de Turismo y STUR, Victoria Moreno Calzada, ella es directora ejecutiva del Colegio Nacional de Licenciados en Turismo, Hotelería y Gastronomía, y el chef Gamaliel Méndez, que tiene una gran experiencia en el ámbito gastronómico. Pues bueno, ahorita me encuentro con uno de los jueces de sabores forestales, con el chef... Gamaliel Méndez. Así es. Sí, bueno, una de las razones que estoy aquí es porque me gusta ser jurado, obviamente, pero también me gusta ver mucho las creaciones que hacen los chicos que van a concursar. Finalmente, el ingeniero Miguel Gallegos Mora comentó que el objetivo primordial de este tipo de eventos es promover la cultura forestal a través de la investigación, así como valorar la relevancia de los alimentos que nos ofrecen las zonas forestales y descubrir la diversidad de productos que se obtienen de los bosques. Esto ha terminado en Enredate Digital. Se despide de ustedes su amiga Aiza Argumedo. Ya saben, me pueden seguir en todas mis redes sociales. Y bueno, ya estamos aquí también en Enredate Digital. Uy, pero qué buena cápsula nos presentó nuestra compañera Aiza Argumedo. Hasta el sabor lo tengo en la boca todavía. Pero bueno, pasando a otras cosas, durante el semáforo regional naranja, muchos trabajadores regresan a sus centros laborales. Nuestro reportero Oscar Sosa, desde Palacio Nacional, nos trae las declaraciones del director general de epidemiología, José Luis Alomía, respecto a lo que debemos hacer cuando un compañero está contagiado de COVID-19. No se vayan de la transmisión en el estudio de Enredate Digital los integrantes de víctimas del Dr. Cerebro. Mientras vamos a ver la información referente al COVID-19 con nuestro compañero Oscar Sosa. Inician con la recomendación de la instalación de un filtro sanitario al ingreso. Sea este un complejo, sea un edificio, sea un área laboral de diferentes, digamos, espacios geográficos, siempre la recomendación inicial es poder tener un filtro sanitario para que a través de este filtro las personas que en su momento estén presentando signos o síntomas de enfermedad puedan ser oportunamente detectadas y puedan ser invitadas más bien a demandar en su momento atención médica o a autorresguardarse. Así también al interior ya de los espacios laborales hay toda una serie de indicaciones que tienen que implementar. Lógicamente un llamado importante es a la persona que si yo soy alguien que la noche anterior o ese fin de semana inicié con signos y síntomas de enfermedad o lo hice un día antes y al día siguiente me tocaba ir a trabajar, pues entonces ya de entrada yo debo de tomar una decisión responsable que es no presentarme a laborar, para comunicarme con mi jefe, mi jefa inmediata, hacerle la notificación de que lógicamente tengo esta situación y entonces así más bien evito en un momento determinado ser un transmisor como tal de la enfermedad. Que todos los que no hemos enfermado estamos en posibilidad de hacerlo, o sea todos los que no hemos enfermado somos población que lo puede realizar, entonces enfermarnos en un momento o contagiarnos no representa en su momento una intencionalidad de hacerle daño a alguien, un compañero de trabajo, un familiar, así que cuando identifiquemos esta situación más bien es el hecho de acudir a una consulta, acudir a un autorresguardo en la casa, eso me protege a mí, protege a las demás personas, pero esto no debe de ser lógicamente nunca visto como un estigma o como que algo de lo que hay que estarse alejando en sí, ¿verdad? Pues amigos de Rati Digital, estamos en la parte que ustedes siempre esperan en Fama Digital, y paso los micrófonos y cámaras a Carmina Castillo. Pues yo muy bien aquí, ¿y tú? ¿Qué nos traes el día de hoy? Yo muy bien, pero ¿qué nos traes el día de hoy en Fama Digital? Ah, pues mira, traemos pues las declaraciones que nos dio Fernanda de la Sonora Santanera de Carlos Colorado, comentó sobre que ahorita tiene tantas presentaciones en la agrupación que no quiere ser mamá, dice que bueno que todavía para eso pues falta mucho, que lo está planeando, ¿qué te parece Oscar si vamos a ver la nota? En cuanto al estilo de vida, la verdad es que creo que sí ha sido un parqueaguas en mi vida, ¿no? Siempre me refiero a antes de estar en la Sonora Santanera y cuando entré a la Sonora Santanera, entonces sí, sí tuvo un impacto, seguimos con muchos planes, con muchos proyectos, este, 2020 y yo creo que nada puede parar a la música y nuestra misión en este momento yo creo que es llevar mucha alegría a gente que lo necesita más que nunca. Ay, mamá, oye, con tanta cosa que está pasando a nivel mundial, darte error, imagínate embarazarte y el COVID a todo lo que da, qué miedo, yo creo que ahorita cero planes. Yo creo que a todos nos ha dejado algo definitivamente, que es valorar, ¿no? En su momento, sin miedo a equivocarme, yo creo que todos hemos pasado por etapas en las que nos cae gordo el trabajo, el tráfico, la gente, todo. Y ahorita yo creo que es lo que más extrañamos, ¿no? Poder estar en contacto con la gente, poder salir a una plaza, poder ir al cine, poder ir a ver un concierto. Bueno, amigos de Enredate Digital, la espera terminó y estamos de manteles largos para presentar a nuestros invitados especiales, las víctimas del Doctor Cerebro, que nos vienen presentando su nuevo videoclip titulado Alicia. Los invito a disfrutar esta entrevista que con gusto presentamos nuestro, mi compañero Oscar Sosa y una servidora. Alicia es el nuevo sencillo de la agrupación, víctimas del Doctor Cerebro, tercer lanzamiento del disco, Ahí vienen las brujas, conciera producción de La Baja. A principios de este año presentaron Amor Enfermo y Loba, ahora esta nueva canción, la cual hacen un homenaje a las brujas, mujeres que representan el poder, la magia, esas guerreras antiguas y modernas, sabias que trabajan la tierra y los cuatro elenistas. Álbum que presentarán físicamente el próximo 7 de noviembre en el Teatro de la Ciudad, si las condiciones de salud lo permiten. Así lo indicaron en una conferencia de prensa online. La animación del video estuvo a cargo de al lector de su diseñador. Comentaron que ya extrañan a su público, se encuentran desesperados por tocar en vivo y sentir el calor que la gente emite al estar en persona. Es una biblia diferente. No está en sus planes hacer un autoconcierto y si uno en vivo en noviembre. Con información de Carmina Castillo para el Reato Digital. Información para compartir. ¡Bienvenidos aquí toda la agrupación de víctimas del Doctor Cerebro, puro rock! ¡Bien! Muy bien, platíquenos, la banda, ¿qué están programando para el día de hoy? Bueno, hoy estamos presentando a la medianoche un nuevo video de un festejando, bueno, a ver, tú o yo, venga. Estamos festejando hoy 31 años, como ya lo saben, hoy, bueno, ya este año y con cuatro EPs que hemos sacado, no hemos parado nuestro trabajo. Esta pandemia que nos ha tenido confinados, pero las víctimas seguimos trabajando, seguimos sacando realmente lo que hacemos. Y sacamos cuatro EPs, un sencillo que se llamó Amor Enfermo y otro que se llamó Loba. Loba y ahorita estamos ya festejando porque vamos a comenzar a disfrutar y a presentar a las doce de la noche del día de hoy, la hora de las tropas, el nuevo sencillo Alicia. Alicia, se está estrenando, tenemos entendido que es una colaboración con Alex Torres Animation, ¿verdad? Sí, se trata de un animador de los pioneros aquí en México en una técnica, bueno, en un estilo de animación japonesa que se llama anime. Y bueno, fue muy conveniente para nosotros conceptualizar la canción Alicia en este contexto de anime, porque de alguna forma, pues no hemos parado de trabajar, hemos estado cerrados en el estudio, hemos estado componiendo. Y ahora hacer un video de esta forma en dibujos animados también nos da la oportunidad de alguna forma no salir y no hacer un video normal en el cual necesitarías, pues muchísima gente, ¿no? En el school para grabar y todo. En este caso, la conceptualización fue de nosotros, la canción la grabamos en el estudio y Alex Torres Animation se encargó de darle vida, ¿no? Entonces, es parte de lo que estamos proponiendo como banda, porque siempre nos gusta estar buscando maneras distintas de expresarnos nuestros nuevos sencillos. Bamba, ¿qué se siente ser caricatura? ¿Qué se siente ser un anime, un manga y se empiezan a mover con dibujos animados? ¿Qué nueva expresión que están dando a conocer? Pero interiormente, ¿cómo se siente ser caricatura? Pues está, es muy interesante vernos en caricatura, la verdad es que la interpretación que dio el artista de cada uno de nosotros en caricatura, en anime, y pues sí es algo muy chistoso, porque sí nos parecemos y no nos parecemos y sí sentimos que somos nosotros, porque es nuestra canción y estamos tocando cada uno de los instrumentos que suenan mientras sucede el video. ¿Y qué caricatura les gustaban a ustedes de chavos? ¿Qué es lo que veían allá cuando estaban en las televisiones a blanco y negro o a color? No sé cómo les haya tocado a ustedes. Leía unos papiros que se llamaban mamut, muy bonitos. Él se sentaba a ver el fuego, se sentaba así en la noche a ver el fuego. Bueno, las de blanco y negro, pues empezó el ratón Miguelito, Mickey Mouse, luego estaban las caricaturas del viejito, un señor que solo tenía un pelo a la mitad de la cabeza, y luego salieron unas lindas calaveras, recuerdo. Hubieron muchas caricaturas de blanco y negro, pero hubo y pues ya llovió de todo eso. Esa es la magia de las redes sociales, que podemos regresar el tiempo y estar en el momento. Entonces, hubieron muchas caricaturas de blanco y negro, pero de las que recuerdo son esas, las del viejito, las del Mickey, Box Bunny también estuvo en blanco y negro. Fantasias animadas. Mickey Mouse, fantasias animadas. A mí sí me tocó vivirlas. Todavía ven caricaturas y ya no les late. Que no me latan. No, casi todas las caricaturas me gustan. Creo que lo último que no me gusta son como estas caricaturas, pues, muy nuevas. Hay una que se llama El Gospel de Medianoche, que es un onda medio, la caricatura esta de Hora de Aventura, que ven ahora los Millenials. Hora de Aventura sí me gusta, pero hay una que se llama The Midnight Gospel, que está muy de moda ahorita entre los chavitos y pues no me la gustó. Yo soy más de caricaturas setenteras. Me gustaba mucho Tóndar el Bárbaro, me gustaba Himán, Oxintero, me gustaban los halcones galácticos, etc. Esas eran las caricaturas que tenemos. Y yo creo que finalmente, sí somos una caricatura, nos gusta mucho el concepto de esta banda, es la ciencia ficción, ¿no? Y muy a la mexicana, ¿no? Entonces, un concierto de las víctimas del Doctor Cerebro siempre vas a encontrar con una performance diferente, con monstruos, seres fantásticos, síclopes, vampiras. Y eso es mucho de los superhéroes mexicanos, ¿no? Que nos tocó en nuestra infancia como El Santo, todas las películas de terror. Somos muy afines de eso y desarrollamos un concepto que se llama Shock Rock, que pues lo viven la gente a través de nuestros conciertos, donde a veces eres fantástico. De hecho, su nombre lo toman también de una película de El Santo. ¿Por qué no nos platiquen acerca de ello? A ver, Chicocle, el nombre, ¿el nombre de qué? Íbamos a hacer un concurso que fue a Rock en la Selva de Asfalto, y era el último día para registrarse. Entonces, no teníamos nombre, nos estábamos peleando todos por un nombre, y no había la tecnología del celular, se estaban hablando por teléfono en 89, algo así. Estábamos subiendo la película de El Santo, y entonces alguien gritó ahí rápido en la teléfono, ¡ay, tenemos que salvar a las niñas! En 1987 es cuando hicieron ese concurso, que ustedes lo ganaron, con su súper éxito, El Esqueleto, ¿verdad? El chavo que estaba apuntando al teléfono, finalmente nos dejó el nombre de la teoría. Ajá, El Esqueleto, ya tus amigos, humanos. Hay muchísimas más canciones por ahí, este... Que afortunadamente no hayan adicionado. Sí, a través de 31 años ya hemos seguido haciendo discos nuevos, de manera independiente, con las nacionales, ahora con la disquera propia, que entonces no paramos, no paramos de hacer música, y aparte en los proyectos anteriores, no se está de aquí en paz. Pues Víctimas del Doctor Cerebro es una banda súper activa, ¿no? O sea, a lo largo de su trayectoria, pues tiene alrededor, pues ya son 10 u 11 discos, ¿no? Y ahora, en este nuevo que se llama Ahí Vienen Las Brujas, ¿verdad? Es el nuevo disco, en uno de los sencillos, Enfermo Amor, tienen una colaboración con el Doctor Shenka. Bueno, fue Amor Enfermo. Amor Enfermo. Se desprendió este disco que te digo que ya estaba físicamente el 7 de noviembre, entonces surgió Amor Enfermo con Shenka y con Sanz de la Maldita, después vino Loba y ahorita ya viene Alicia. Bueno, Alicia es una mujer mística o algo como bruja, ¿no? Aparte, ustedes tienen como una peculiaridad que es decir de que... Sí, claro, está inspirada en todas las brujas mágicas y místicas de Alicia. Y, bueno, está representada en un personaje animado, pero, bueno, si ven el video, ahora que tienen la oportunidad de ver, no se van a dar cuenta de qué afecta de esa magia y ese poder que tienen las mujeres. Las maravillosas mujeres. Cada quien tiene su bruja, tiene su maravillosa mujer mística, para que se vayan a componer e inspirarse en cada canción. Nosotros escuchamos muy bien, pero media hora. No, la verdad que sí, las mujeres son nuestra inspiración, obviamente, compañero. Siempre disfrutamos de su compañía y es un guioso siempre tener una lindura de mujer por ahí con nosotros. Siempre es maravilloso y son nuestra inspiración. Gracias, muchachos. Muchísimas gracias. En eso quedamos. ¿Cómo ven, compañeros? Muy bien. Entonces, este jueves vamos a estar presentando Alicia a las 12 de la noche, a la hora de las brujas. No se lo pueden perder. Estarán viendo todo el video llamado Alicia en anime, que es algo que estamos haciendo diferente. La película de nosotros saliendo su chapa aún. Y va a estar maravilloso, muchachos, a las 12 de la noche. ¡Alicia! Ok, ok. Estamos bien, entonces. Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal la entrevista de la agrupación Víctimas del Doctor Cerebro? Nos llevó al mundo de las mangas japonesas. En tiempo de resguardo, es una opción de entretenimiento. Y como todo comienzo tiene un fin, los invito a presenciar la siguiente misión especial. Pero antes, les recuerdo nuestras redes sociales. El programa, arroba Enredate Digital. Nuestro número de WhatsApp es 5540-58-1693. Y el correo electrónico, enredatedigitalmx.gmail.com. Mi nombre es Karina Morales, y me dio un gran gusto estar con ustedes en esta misión de Enredate Digital. Información para compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!